Más información www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com ¡Gracias! 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 Este vale 20, pero es L. Y este es L también. Es muy grande. ¡Gracias! A 20 también. Este vale 30. Este está a 20. Y este... 20. Y es la talla M. ¡Gracias! 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 Bueno, ¡Gracias! Bueno, hoy es lunes. Ayer, domingo, fue un día... horroroso. No sé si a vosotros os ha pasado Pero de esas veces que dice una Hoy tenía que haberme quedado acostada Y no haberme levantado Horrible, horrible Un domingo más, más, más malo Empezó mal Y terminó peor Resulta de que Por la mañana Mi marido y yo estuvimos desayunando Tranquilamente Y ahora resulta de que Bueno Fuimos a llevar a mi hija al trabajo Que entraba A la una y media, más o menos Y nos dijo que La recogiéramos un poquito antes Normalmente vamos a la una o una cosa así Pero la recogimos un poquito antes Total que Bueno Fuimos cinco o diez minutillos tarde Pero bueno, no pasa nada No, ella no llegó tarde ni nada Y ahora resulta de que Yo había dejado Hace unos días El coche aparcado Porque mi hija se lo llevó al trabajo No encontraba aparcamiento Y lo dejó Aparcado en el Eroski Claro, en el Eroski no lo puedes dejar muchas horas Porque si no Tienes que pagar un Un dinero De aparcamiento Total que yo cogí Saqué un coche Metí otro Claro, iba yo con el mío Al final lo dejé aparcado en la avenida De Carlos Haya Pero por la parte de atrás ¿Qué pasó? Que Por un día o por otro Pues no hemos ido a recogerlo Yo tenía este coche Y una noche porque mi hija salió tarde Normalmente mi marido va a recogerla Y un día porque salió tarde Otro día porque no me acuerdo de decírselo Otro día Bueno, total que pasaron unos cuantos días Ayer Antes de ir a Habíamos quedado En ir a comer Al Macalu Allí por Torremolino más o menos ¿Qué pasó? Que mi marido dice Bueno, vamos primero a recoger el coche Llevamos a mi hija Vamos a recoger el coche Dejamos el coche en la casa Y ya nos vamos a comer Pues nada Resulta De que llegamos allí Y el coche no está Digo, ay Dios mío De mi vida No está el coche Bueno, pues ya está Digo, ¿qué ha podido pasar? Dice mi marido Voy a mirar A ver si hay aquí algún sitio Tú, ¿dónde lo has aparcado? Digo, pues aquí Le dije el sitio Y ahora veo que hay un letrero que dice Que los sábados No se puede aparcar En toda la calle entera En toda la avenida Digo, ya está Se la llevó a la grúa Efectivamente Se lo llevó la grúa Llamamos por teléfono Nos dijeron que sí Que se la habían llevado Y Que nos costaba 96 euros Sacarlo ¿Vale? Bueno Dice mi marido Bueno Si es 96 ¿Vale? Total Que ahora llegamos allí Llevamos el dinero Llegamos allí Y nos dice la mujer que hay dentro Que no Que son 178 O 79 euros Casi 180 euros Digo, ¿cómo? Digo, eso no puede ser Si acaban de decirme Que era 90 y tanto Dice, ah, es que yo no sabía Que llevaba una semana allí Total Horrible Horrible soluble A 115 euros Pero gracias Leon Roble Lo Con Cien Yeah Dios